La palabra del Señor, el primer libro de Samuel, capítulo 3 Y vamos a leer un texto de la palabra del Señor Primer libro de Samuel, capítulo 3 Gloria al Señor Jesús Dice la palabra del Señor y el joven Samuel ministraba A Jehová en presencia de Lee Y la palabra de Jehová era, escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Pueden estar cómodos hermanos Bendito sea el Señor Jesús Dice la palabra del Señor y el joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de Lee y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia Bueno el mensaje titulado en esa noche Está aquí en ese lugar Vivir rectamente delante de Dios A eso hemos sido llamados todos A vivir una vida recta delante de Dios A vivir en santidad delante de Dios No un día No un mes No un año Sino todos los días Gloria al Señor Muchos Tal vez han firmado un contrato De un mes o un año Son temporales Están un año en el Evangelio Están caminando con el Señor Y viven rectamente Pero un momento para otros se van No Dios nos ha llamado a vivir siempre Con Él rectamente Todos los días Alabanzas al Señor Y vemos a este joven que ministraba En la casa de Jehová Pero que ese joven no conocía No conocía aún la palabra de Jehová Era un joven que estaba allí Que su madre lo había creado de su niñez Lo había levantado Lo había consagrado a Jehová Y lo dejó en la casa de Jehová Para que él se fuera Entrapando en las cosas de Dios Conociendo que era el ministerio de Dios Pero allí había un hombre llamado Eli El cual estaba allí El cual ministraba ese lugar Pero dice la palabra Que la palabra de Jehová Escaseaba Y no había visión con frecuencia A cuantos tal vez No hay visión de nuestras vidas No hay palabra en nuestro corazón Porque no hay una rectitud Delante de Dios Cuántas veces nos va mal en la vida Nos va de mal en peor Y vamos tal vez Renegando diciendo Pero por qué a mí me va mal en la vida Por qué si yo hice esto Y me fue mal Miremos en nuestro corazón Como andamos delante de Dios Y no miremos como tal vez Dice la palabra Que dice que Escaseaba la palabra De Jehová En aquellos días ¿Por qué razón? Porque los hijos de Eli Y aún Eli y su padre Miraban lo que andaban sus hijos Habían blasfemado contra el Dios eterno Habían hecho lo malo delante de Dios Habían hecho pecar al pueblo Habían levantado ídolos Y por esa causa La palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días Y no había visión Y eso mismo pasa En nuestra vida En nuestra condición En ese tiempo Cuando nosotros Andamos más delante de Dios Cuando dejamos que El mundo comience a entrar A nuestra vida A nuestro corazón A nuestra alma Entonces no hay visión No hay palabra De Jehová Y no podemos caminar Delante de Dios Entonces comenzamos Yo me quiero ir Yo no puedo caminar En ese camino Porque no puedo Aleluya Porque Hay pecado No hay una vida recta Delante de Dios Alabanzas al Señor Pero Es hoy tiempo De nosotros Hacer un alto En el camino En nuestra vida Cada uno De los que estamos Aquí en este lugar Y analicemos Nuestra vida Nuestra condición Como estamos Delante de Dios En esta tarde Hoy En ese atardecer De la gracia Y que no Escasee La palabra De Jehová En nuestra vida O de que El Señor Jesús En nuestro corazón Sino que haya Una vida De rectitud De santidad De perfección Delante de Dios Porque Como leía El Salmo La hermana Ahora Mis ojos Pondré En los fines De la tierra Para que Estén conmigo Y el que Ande en el camino De la perfección Este me servirá No dice El que ande En el camino De la imperfección Este me va a servir No Dios lo echa A un lado Porque ese No le sirve Tú yo creo Que tienes Unos frutos Y aquellos frutos El que está malo Lo echa A un lado Y coge El que está bueno Y que le agrada Alabanzas al Señor Pero Samuel No conocía La palabra De Jehová Y vemos que Aquel joven Se va a acostarse A su cama Porque ya Ha terminado Su labor En el día De hacer tal vez Allí Haciendo los oficios Del templo Y una voz Le dice Samuel Samuel Y aquel joven Se levanta Y corren De él Y le dice Éme aquí ¿Por qué me has llamado? ¿Para qué me necesitas? Él le dice No, yo no te he llamado Vuelve a acostarte Vuelve Pero aquel joven Volví Se va Y se acuesta A su cama Y volví a Samuel Y volví a Samuel Que lo llamara A su siervo Pero cuánto tal vez Nos dice Mire vamos a hacer Este refán Vamos a tal parte Uy no que pereza Es que estoy Cansado Tengo sueño Pero aquel joven Éme aquí O aquí está Tu siervo Habla porque Tu siervo Escucha Gloria al Señor Y qué hermoso Es que en esta noche Tal vez el Señor Te diga Pedro Juan Y diga Todo dispuesto Éme aquí ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué me has llamado? Muchas veces Me he preguntado Diciéndole al Señor ¿Para qué me has llamado? Aleluya Para mí es de grande bendición Esa parte Porque llevaba para mí Llevaba dos años Allí gozándome En una banca Adorando a Dios Aleluya Alabanzas a Dios Y diciéndole al Señor En mis oraciones Señor ¿Para qué me has traído A esta ciudad? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué te sirvo? Muchas veces Diciéndole al Señor ¿Para qué tú has puesto Tu espíritu en mi vida? Para estar allí En la banca Adorándote solamente De que muchas veces Allá en el pueblo Allá en el pueblo Me estaba Me gustaba sirviéndole a Dios En esa parte Porque no es para Vanagloriarme Sino para la gloria De Dios Muchas veces Prediqué en los campos En esas giras Y podía ver La gloria de Dios Manifestar al pueblo Y venir de esa parte A un lugar Y estar estancado Para uno es difícil Alabanzas a Dios Aunque cuando la hermana Sandra Me dijo aquella vez Que cantaba unos coros O como plan B Tal vez Predicar así El hermano No venía a la predicación El que estaba comprometido A la predicación Yo le dije Si Dios Pone el sentir En mi vida Yo lo haré Alabanzas a Dios Y aunque tal vez Tuve ese sentir En mi vida Y estaba preocupado Porque no sabía Que iba a predicar Y me habían dado el tema Yo dije Pero que voy a predicar Que voy a hablar Y ahora ocho días Dijo la hermana No, el hermano Va a venir Él se comprometió Que va a estar Que no va a ir A ese lugar No va a ir al paseo Y yo llego De mi trabajo Esa tarde Y la noticia Es que me da Prepárense Porque le tocó A la lucha Y a Dios No me he negado Ni la primera vez Aunque no soy Una persona De la entrada No la soy Pero le sirvo A Dios De corazón He procurado Hacerlo recto Delante de Dios Lo que ha estado A mi alcance Lo que he podido Lo que Dios Me ha ayudado Aleluya Y que hermoso Es que haya Ese sentir En nuestra alma En nuestro corazón De andar Drectamente Delante de Dios El cual nos llamó A santidad Pero no quiere decir Que no vamos A tener problemas Que no vamos A tener luchas Que no vamos A tener dificultades Las vamos A tener Allí Vamos a saber Quien es el que anda Firme Quien es el que está Mirando Fijamente A los ojos De Dios Quien es el que está Mirando Al que está Sentado En ese trono Glorioso Quien es el que está Mirando Llegará a esa Meta final Al cual Dios Nos ha trazado Alabanzas al Señor Y podemos ver Que el pueblo De Israel Por no andar Delante de Dios Rectamente Vino una consecuencia Terrible Se enfrentaron En batalla Contra los filisteos Y murieron Cuatro mil hombres Fueron heridos A espada Pero ellos Dijeron No Si traemos El arca De Jehová Y si Jehová El arca De Jehová Está con nosotros Nosotros Podemos triunfar En la batalla Podemos triunfar En lo que se nos Venga Porque Jehová Está con nosotros Alabanzas Al Señor Pero lo que ellos No analizaron Es que Dios Mira Corazones rectos Corazones limpios No Dios Estaba en contra De la dominación De lo que ellos Estaban haciendo Habían levantado Ídolos Estaban adorando A esos ídolos Y así querían Estar con Dios Es como el que Está aquí Pero su corazón Está allá afuera ¿Dónde está su vida? ¿Está aquí O está allá? Ellos estaban En esos dos lugares Estaban allí Criendo que Jehová Estaba con ellos Y si el arca De Jehová Estaba con ellos Ellos iban a triunfar Iban a ganar Batallas Pero se llevan A sorpresa Que fueron heridos Por los filisteos Alabanza Y el pelo Se aflige Hay tristeza En sus vidas Porque Diciendo A Jehová No se ha abandonado Jehová No se ha dejado Y mandan A traer El arca De Jehová Y mandan A traer A fines A sus sacerdotes Que vinieran Con el arca Y cuando traen El arca De Jehová Al pueblo Hay un grito De júbilo De grande Victoria Gritaron Duramente De gozo De regocijo Porque el arca De Jehová Estaba allí En este lugar Dios está Con nosotros También Hoy en este lugar Dios está En nuestra vida En nuestro corazón Pero si nosotros Si nuestro corazón Nuestra mirada Está en el mundo No creas Que vas a poder Triunfar En las batallas Que se le vengan En la vida Vas a perder Pero si nos sujetamos Delante de Dios O andamos Rectamente Delante de Dios Vamos a ganar Las batallas Vamos a triunfar Nos va a ir bien Porque Dios Te va a bendecir Dios te va a bendecir Grandemente Aleluya 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 Gozo de Jesús Alabanzas a él Bendito el nombre Glorioso de Jesús Y el pueblo gozoso Porque habían traído el arca de Jehová A ellos y estaba con ellos Diciendo bueno ahorita si vamos a triunfar Ahorita si vamos a vencer A esos filisteos Alabances al Señor Pero se llevan a sorpresa Que se enfrentan en batalla Con los filisteos nuevamente Y nuevamente son derrotados Y no solamente son derrotados Sino que se llevan cautiva El arca de Jehová Como quien dice le quitaron el Dios De ellos se lo llevaron cautivo Gloria al Señor Pero allí había un hombre Que había oído una voz Se le había dicho unas palabras Y dice la palabra del Señor Que Samuel no dejó caer Ni una de las palabras Que Jehová le dijo aquel día Fue un hombre recto Desde su niñez a su muerte Caminó en rectitud delante de Dios Enjuicio al pueblo Todos los días de su vida Alabanzas al Señor Enjuicio al pueblo Bendito sea el nombre de Jesús Y solamente podemos ver que Hay oscuridad en las vidas De esas personas No podían que tal vez Andaban por temporadas Delante de Jehová Por tiempos limitados Hacían los rectos delante de Dios Y eran Vitoriosos en batalla No había quien les hubiera Y hiciera frente Pero cuando andaban mal Delante de Dios Sus enemigos Los derrotaban Todas las veces Gloria al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Pero nosotros Tenemos una grande bendición Lo que me dice Mateo 4 versículo 13 Me dice la palabra Dejando Nazaret Vino y habitó En Carpernau Ciudad Marítima La región de Sabulón Y de Natalí Para que se cumpliera Lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón Tierra de Natalí Camino al otro lado del mar Del Jordán De Galilea De los gentiles Luz le resplandeció Luz le resplandeció Gloria al Señor A los asentados En regiones De sombra Y de muerte Luz le resplandeció Nosotros Andamos allá En tinieblas Sin luz Pero de repente Vino la luz Y resplandeció Sobre mi vida Sobre tu vida Cuando llegaste A Cristo Jesús Aleluya Oh Zabaquilava Zabala Aleluya Gloria a Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Andamos en sombra Allá cautivos por el enemigo Sin conocer a Dios Sin conocer que era el Evangelio Allá me hablaban del Evangelio Y yo Me daba miedo De las cosas Del fin Del Apocalipsis Por allí hay un hombre Que se había apartado Y andaba por allá En los En los Trabajos En medio De cantidad De personas Y allí les hablaba De la palabra Del Señor Les comenzaba a predicar Y yo estaba por allí Y yo estaba por allí Y muy atento Oí a la palabra De Dios Y tal vez me gustaba Cuando alguien Interrumpía algo No dejaban oír Lo que estaba hablando Aquel hombre Aleluya A los Asentados En muerte Luz Les resplandeció ¿Para qué no Resplandeció Luz? Para que nosotros Anduvieras Anduvieras En victoria En triunfo Todos los días Alabances Al Señor Entonces tenemos Con quien Caminar Tenemos al Dios De victoria Tenemos al perfecto Al recto Con nosotros Gloria al Señor De modo que ya no hay Disculpa para decir Pero es que yo no puedo Yo no puedo caminar Yo no puedo andar En santidad Yo no puedo andar Rictamente Alabanzas al Señor Si podemos Si dejamos Ese viejo hombre Atrás Esta vida Imperfecta Atrás Y seguimos Al que lleva La perfección Al recto De los rectos Al perfecto A Jesús Porque Él nos alumbró Gloria al Señor Puestos en pie Si en esa tarde O en esa noche Hay un problema Que se está agobiando En su vida Tal vez Se ha ido mal En tu vida Y no tienes Progreso Y vas de mal En peor No tienes Visión ¿Verdad? 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 ¿Verdad?